La materia oscura es el gran misterio del universo. Sabemos que existe, pero no sabemos cuál es su verdadera naturaleza. Los centros internacionales más prestigiosos buscan la respuesta. Parte de ella está en Aragón. En el laboratorio subterráneo de Canfranc, la Universidad de Zaragoza lidera un experimento llamado ANAIS. Dentro de un laboratorio subterráneo casi nada entrará, pero la materia oscura sí. Cazando lo invisible. Este domingo estreno en Aragón TV. ¡Gracias!